Hola, mi nombre es Brenda Isabel Cortés Méndez, soy de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenaria y Benemérita de Monterrey, Nuevo León. El día de hoy vengo a viralizar la lectura, leyéndoles el cuento Carta con un sueño de Harold Kramer. Querida Olga, sé que te extrañé en esta carta y todo lo que te voy a contar. Sé que llevo 15 años contigo, que eres buena mujer, que te quiero, que vivimos momentos buenos y malos y que nunca hemos estado mejor. Tenemos un buen apartamento, yo tengo trabajo, los niños son una maravilla, mientras tú y yo todo es armonía. Pero hoy me senté en la terraza a contemplar el atardecer, bebía mi cerveza y sonreía del espectáculo. El roble de la avenida se veía imponente, el parque huyó de niños, los cometas se hinchaban en el aire y los pájaros buscaban los nidos entre los árboles. De pronto todo eso me disparó una imagen que nunca te conté. De niño soñaba con ser un cometa o un pájaro. No te lo conté porque es algo ridículo. Los niños siempre querían ser astronautas, bomberos o policías. Yo quería volar, pero no dentro de un avión o como astronauta, no. Yo mismo quería ser el pájaro o el cometa. Y en ese instante empezaron a pasar las donandregas, millares y millares. Algo me impulsó a la azotea y ahí supe que podría ir tras ellas. Bajé rápido y escribí esta carta. Allá va a venir otra bandada. Me iré con ellas y creo que no volveré. Te quiero y besos a los niños. Pedro Posdata Si nada de esto funciona, por favor dile a los niños que resbalé de la azotea.